qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las boys a minutos de que terminó la lla arranca un nuevo episodio de las boys pero debo ser sincero muchachos el día de hoy no tenía pensado grabar las boys a estas horas debido a que por la mañana se disputó la partida entre chihuahua y el equipo hang one life partida muy entretenida muy interesante que está en el canal por si la quieren ver pero resulta muchachos que tuvimos antecedentes nuevos sobre una situación que ocurrió hace un par de semanas ustedes recordarán el despido de un jugador de pixel is por llamado madley el soporte de este equipo que fue despedido tras una denuncia en redes sociales pues cuando yo cubrí esa noticia les comenté que el jugador todavía no había esbozado ninguna defensa ni había realizado un comunicado el día de hoy el jugador realizó ese comunicado por lo cual me veo en la obligación cierto de poder transferirles la información que él indicó en ese comunicado para que podamos tener ambas versiones de la historia lo que nos señala hoy en madley lo realiza a través de twitter con el portal tweet long que donde básicamente explica la situación desde su punto de vista da cuenta de cómo fue el proceso de disvinculación con el equipo de pixel y sport y además lo complejo que ha sido para él enfrentar estos meses debido a todas las críticas y todos los cuestionamientos que ha tenido en relación a la acusación en cuestión esta acusación de abuso cierto él adjunta unos y unos vídeos que imagino yo son cámaras de seguridad en el cual se ve a la muchacha enterar y salir del hogar esta información yo me imagino que bueno este veo van en busca de contrastar una parte de la denuncia que hacía la muchacha en relación a cómo había sido la salida y el ingreso al hogar evidentemente yo no soy quien ni ustedes tampoco para servir de jueces respecto a esta situación simplemente reiteraré lo que dije en el episodio de las boys anterior donde hablamos de este tema que todas estas informaciones deben ser puesta a servicio de la justicia tanto así madley como si quiere limpiar su imagen como si él considera que esto es una acusación falsa que está afectando su trabajo y su reputación como jugador tiene el derecho a defenderse y también la muchacha en caso de que ella considere de que si hay un delito también tiene el derecho de denunciar pero esto debe ser a través de las justicias amigos míos a través de la justicia ese debe ser el medio yo simplemente cumplo con comentarles todo lo que lo que pasa en relación a esto y además dejarle los links al descargo que realizó mad blade y también a todo lo que está apareciendo en pantalla pues una situación compleja una situación que yo espero que no se vuelva a repetir en el mundo de los esports pero esperemos que la justicia pueda dar en un punto final a esto y que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones desde acá esperamos simplemente que se solucione es un tema como les digo yo muy muy delicado pero por lo menos el día de hoy mad blade sale en su defensa y es capaz de cierto dar la cara imagino yo que tardó en en señalar en espasar su defensa porque estaba reuniendo las pruebas imagino yo que el recuperar esas cámaras de seguridad quizás le tomó tiempo entonces veremos qué es lo que pasa muchas personas en redes sociales opinan de la misma forma yo creo que lo mejor es ir a los tribunales de justicia cierto y que ahí se aclare esta situación y nada pues esos son ellos los que están encargados y capacitados para dictar juicios de culpabilidad o de inocencia pero el muchacho tenía el derecho a sus descargos evidentemente existe una presunción de inocencia y esperemos que esta situación no se vuelva a repetir y amigos míos ahora pasando de lleno al mundo de los deportes electrónicos tenemos mucha información proveniente de norteamérica ya que se comenzó hoy día a definir las tablas cierto la tabla de la fase regular para ver cómo quedaban los equipos por ahora y sólo por ahora sabemos que cloud nine está más que adentro con este 17 a 1 una sola derrota para el sueño del 18 0 pero lo importante es que cloud nine ya está en la segunda en la segunda etapa de ésta de estos playoff cierto de la iglesias y luego el resto de los equipos puros empates tres triple empate en el segundo puesto entre guancas 3 tips evil genius y fly quest en quinto lugar para ti no sólo mid y triple empate también por el sexto puesto entre dignitas golden guardian e inmortal esto nos da como un resultado un tiebreaker que se va a comenzar a disputar one country tips y fly pues se enfrentarán para ver quién enfrenta a evil genius por la segunda plaza y por su parte por él la disputa al segundo lugar se hará primero entre dignitas inmortales y luego el ganador de estos enfrentará a golden guardians cuál es la gran noticia y que se ha hecho eco todos los portales del mundo en relación a este cierre de la lc es que team liquid quedó completamente eliminado quedando penúltimo y sólo sobre el equipo de counter logic gaming team liquid uno de los equipos que mejor se reforzó esta temporada y uno de los equipos que más invierte cada año para poder quedarse con la lc es este año se rumorea que fueron cerca de 5 millones de dólares para poder traerse a bruxa los que tuvo que desembolsar el equipo del caballito por lo cual esto se transforma una de las peores campañas de su historia y sin duda en uno de los peores fichajes en relación a junglas e imports en cuanto a norteamérica un team liquid que ni siquiera podrá disputar playoff que no va a ser campeón tendremos nuevo campeón en norteamérica el gran favorito evidentemente que es cloud nine pero quién será el que lo acompaña en esa final es lo que tendremos que averiguar en los próximos días aquí tenemos en la el cuadro de playoff por parte de la lc es cloud nine ya por el winners bracket cierto esperando rival y por su parte también tendremos un loser bracket para poder definir qué equipo disputará la gran final de la decisión así que la ronda 3 podría ser clave para definir todo lo que sucederá en norteamérica y cuál será su representante en el mid seasonal que por ahora y sólo por ahora al parecer si se va a realizar y en relación muchachos a latinoamérica tuvimos muchas partidas el día de hoy se enfrentaron los equipos más grandes de todo latinoamérica en el día de hoy para buscar qué equipo sería el que se va a quedar ahí bien arriba en la tabla de posiciones en el primer partido se enfrentó y surú versus r7 una partida que r7 dominó pero que parecía que en cualquier momento y surú la daba vuelta con excelentes jugadas de hoy y finalmente r7 pudo poner el punto final y suman su 2 a 0 esta semana y comienzan a meterle presión a las líderes en una partida que tuvo idas y vueltas externa dio cuenta de pixeles por en una partida extrañísima una partida rarísima bueno pero lo importante que externa suma puntos y le mete presión en este caso al mismo pixel por la lucha de ese quinto puesto furios gaming cayó nuevamente en esta oportunidad ante azul es es por con un auto play nacerito estuvo jugando seicro no apareció estuvo jugando no hubo y yo realmente me encantaría ver a jugar a seicro nuevamente pero furios gaming ya se hunde con un uno nueve prácticamente más que eliminado de cualquier competencia un milagro solamente podría salvar al equipo de la calavera y meterlo en playoffs y azules suma su segunda victoria en este torneo y bueno está a una victoria de poder meterle presión a externa y a dos victorias de meterle presión a pixel será capaz que es por de poder dar cuenta esta situación tendremos que averiguarlo y hoy es del partido más atractivo sin lugar a dudas infinities por versus online dos equipos que estaban peleando la punta la tabla la primera posición se enfrentaron en el día de hoy en un partido muy muy disputado que acaba de terminar pero que el equipo de infinities por de la mano de white lotus y coto paco pudo dar cuenta de los dragones para quedarse con la victoria y así meter presión y estar ahí apuntando para arriba en esta es cierre de lo que va a ser la l la así las cosas muchachos pasamos a más información esta vez no tanto days por sino del juego que probablemente va a estar de moda en las próximas semanas nos referimos a valoran rip teléfono si escucharon se me cayó el teléfono porque amigos míos el juego valoran va a estar disponible prontamente según los trascendidos ya está listo el juego ya está listo el cliente ya algunas personas hasta lo tendrían descargado en sus ordenadores y todo indicaría que la beta sería el 7 del mes de abril si el 7 de abril al parecer sería la primera beta cerrada de valoran veremos cómo van a ser las invitaciones veremos si los creadores de contenido de licoplas que tendremos acceso o será no lo sé habrá que ver pero lo importante es que habrá beta de valoran al parecer el juego ya está en la puerta del horno no me extrañaría que antes de que termine el año este juego ya esté completamente lanzado realmente han avanzado muy rápido con valoran se nota que la gente de riot games ha puesto todos sus esfuerzos y recursos económicos en terminar este juego lo antes posible dejando así de lado al que parecía el juego que iba a salir antes que era wild rift que tuvimos novedades pero que ahora al parecer no tendremos novedades en mucho tiempo lo importante es que está listo entonces la gente de valoran para recibirnos y es sólo cuestión de tiempo para que podamos ver este juego en acción así que muchachos espero que esta edición de las voy les haya gustado si es así y déjenos sus volantes suques truques likes como siempre yo soy las pic y nos vemos hasta la próxima bye bye